Renzo Bermúdez también fue parte de la feria vocacional que se realizó en el polideportivo de Pérez Celedón. Él cursa el último año en el liceo de Uvita y tiene grandes sueños para el futuro. Él es uno de los grandes ejemplos que recuerdan que los límites solo existen en la mente cuando se trata de estudiar. Muy bonito, la verdad que da mucha información y cosas que uno no sabía. De hecho, hay universidades que no conocía y me pareció interesante el objetivo de cada una y eso. Él tiene claro la carrera que quiere cursar, pero siempre es bueno echar un vistazo en las opciones que se presentan. Estoy buscando lo que es ingeniería mecatrónica, en el TEC más que todo, pero siempre buscando posibilidades en todo lado. Un joven inteligente y luchador y que se convierte en gran ejemplo para muchos que ponen excusas a la hora de estudiar. No, eso definitivamente es solo mental, la verdad que proponerse las metas y lograrlas es algo muy bonito. Y lo satisface mucho a uno como persona y es lo que vale en la vida, cumplir sus metas y seguir estudiando para mejorar. Renzo se despidió con un consejo bastante breve, pero muy bueno. No, no hay límites para nada. Un ejemplo de dedicación y amor por el estudio. En ¡Gracias!